El subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio indicó que aún no pueden ser colocados los señalamientos en la colonia Félix González Canto porque no ha sido municipalizada, a pesar de que ya tienen conocimiento de que en la zona han ocurrido varios accidentes automovilísticos y de motocicletas. Agregó que en lo que respecta al cambio de vialidades en las colonias ya casi concluyen con los trabajos. La Félix González Canto no está entregada, si a mí me dicen que está entregada yo pediría autorización al señor director y mover y señalizar, pero yo sé que hasta ahorita no la han entregado al municipio. ¿No está municipalizada? No, no, ahí no la podemos meter nosotros. ¿Hay material? Yo confío que tenga el material para hacerlo, no más esperamos autorización, porque tú sabes muy bien que meterse en una cosa de esas tiene problemas grandes. Bien, por otra parte, ¿qué colonias quedan para cambiar el sentido de la vialidad, para un solo sentido, que ya no haya dobles? También allí, ¿te acuerdas que San Gervasio, Juan Bautista, Vega, hicimos unos cambios y nada más estamos esperando porque ya nos quedan pocas de allí, creo que en una, dos, tres, tres calles nada más para cambiar, pero eso también tenemos que esperar la autorización del municipio. Si el municipio nos autoriza, nosotros estamos preparados con flechas para cambiar. Gracias. Gracias.